Turn that shit up Vendiéndote al mejor postor Somos ovejas sin pastor Quererme no va a ser tan fácil Si me hablas de amor no va a ser tan fácil Si no quieres dolor Da el tónico emocional Pierdo el color Tengo el plato medio lleno y pierdo el sabor Dame un poco de viento y despego Me siento en mi templo y ya no siento apego Y ahora dime, dime, dime Cuánto tiempo hace que vives en un cine Y ahora dime, dime, dime Dime lo que quieres No esperes que lo adivine Cuando damos todo por hecho Dejamos que se termine Yo te hablo de ser libre Y te deshaces de mis manos Dime no, no Lo nuestro es un crimen Quieres que se termine Y hay dolores Mi padre me dijo Mejor nunca te enamores Cuando el río suena Ponte a la vera y escuchemos como drena Y tú eres tan guapa por fuera Cartas de amor pa' mis cadenas Ya no quiero cruzar el mar Pa' volver con Elena Ya no quiero estar pendiente De qué piensan los demás Y si estás por mí Entenderás estas penas Cuando todo está mal Pues te jodes y remas Y ahora dime, dime, dime Cuánto tiempo hace que vivo en un thriller Y ahora dime, dime, dime Todas las palabras que callaste Y ahora dime Mírame a los ojos Y dime que no pudiste Dime que aunque me querías No supiste hacerme libre Dime que prefieres esto A la vida que tenías Porque lo entenderé Cuando lo digas, Dolores Mi madre me dijo Cásate y tráele flores Ay, Dolores Yeah, yeah, yeah Ay, Dolores Yeah, yeah, yeah Mírame a los ojos Gracias por ver el video.